¿Qué es la UNAM? El máximo circuito de la Liga Mexicana de Fútbol. Luego de un arduo día de estudios, muchos de los hombres de aquella plantilla caminaron hacia el estadio México 68. A cada paso a través de Ciudad Universitaria comenzaron a notar la diferencia. Las inmediaciones del inmueble estaban abarrotadas de estudiantes que anhelaban que su alma amateur tuviera equipo de primera división. Todos éramos estudiantes de la UNAMI. Jugábamos en el equipo más que nada por tener una actividad física. Rememora Jorge Gaitán, uno de los inmortales. Todos. Dejaban el alma en la cancha cada partido. Abunda este símbolo partícipe de la rica historia auriazul. Ese inolvidable martes. Los felinos llegaron como líderes de la segunda división al encuentro contra el Cataluña. El triunfo significó el boleto a primera. Fútbol cristante revela la razón por la que Sambueza se fue de Toluca aunque Universidad Nacional era mejor. Los aguerridos norteños mostraron una indomable velocidad, mas ese argumento no fue suficiente para equilibrar las acciones. Lorenzo García, con un balazo de tiro libre, abrió la cuenta en favor de los universitarios y, más tarde, mediante un zurdazo a boca. Dejarro, amplió la ventaja. El delantero fue líder de goleo junto con Carlos Talderón de la Barca. Cada uno. Siguió 21 festejos a lo largo de la temporada. Mi primer gol fue al Zamora, y el ascenso lo conseguimos. Al golear 5 a 1 al Cataluña. Fui paseado en hombros en este hermoso estadio universitario, Revive García en un homenaje de hace cuatro años. La goleada la concretaron Carlos Calderón de la Barca, con doblete, y la redondeó Manolo Rodríguez. Cuando llegó el silbatazo final en el Olímpico Universitario, los jóvenes estudiantes que se hicieron presentes en el inmueble saltaron hacia la cancha para festejar con sus ídolos. Los pasearon en hombros y convirtieron el estadio en auténtica fiesta. Fútbol no. Vine para hacer campeón a Chivas, José Luis Higuera. El resto es historia a partir del 9 de enero de 1962. Los Pumas ya no se separaron de ese cuento de hadas, porque nunca más volvieron a probar la segunda división. Pumas ha conseguido un total de siete campeonatos en el máximo circuito y siempre intentaron imponer, hasta la fecha, su esencia de muchachos formados en el equipo apuntalados por extranjeros que arropen el crecimiento de los nacidos futbolísticamente en la cantera felina. Gracias por ver el video.